...experior técnicamente o queremos creer, es una realidad, pero en este partido los guatemaltecos imponen más... ¡Mira Araujo! ¡Mira, es Varesi! Hablando de técnica, aquí está Varesi Araujo aguantando la... Ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí, ya, 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 Araujo, ya. Sí, tiene para descargar con Antuna, ¿no? En esta parte, tarjeta amarela donde... Tarjeta de amonestación, doctor, cerca el silbante y el hondureño le muestra el cartón preventivo. Pero, aparte, se tragó a Varesi y luego tiene para descargar con Antuna y ya luego se tragó a Araujo, ¿no? Entonces, este, tarda como tres o cuatro ocasiones, tiene para descargar a Antuna. Lo que sí, sin que México esté mejorando de manera importante, la entrada de Chávez, que todavía no participa tanto, pero la de Antuna sí cambió, digamos, un poco la tendencia esta letargada que tenía el equipo nacional. Sí, pero es más intenso Antuna, ¿no? En ser velocista...